Hola que tal mi gente, estamos de nuevo aquí traiéndoles un nuevo video y pues como pueden ver estamos yendo hacia el gran tetón pero realmente no llegamos así que tuvimos que simplemente subir a una roca por ahí para poder ver el gran tetón en su máximo esplendor y pues aprovechamos para mostrarles un poquito las armas que nosotros tenemos desde hace tiempo que hemos ido comprando y pues a darle bueno mi raza aquí les estamos mostrando la colección que tenemos de armas faltan algunas pero estas son las principales que siempre traemos falta un machete también y entre otras navajitas ahí leves pero estas son las adquisiciones que tenemos entre mi hermano y yo hablando que ahora estamos hablando sobre sobre la exhibición de armas aquí tenemos unas cuantas armitas tenemos las navajas entre pequeñas esa navaja es nueva, la de la derecha esa navaja de en medio de mi canal la compré hace mucho esa navajita es mía pero de las arronas la otra esa si me costó mucho, la que vieron en Island Park cuando la compré esa navaja si me costó cara, esta hacha a mano esa hacha pues de las arronas esta hacha que ven acá esa si la mandó a hacer mi hermano a donde? a Ucrania a Ucrania esa si tiene metal, fregón, todo esa espada la compramos en una de antigüedades esa lanza la compró en el Cal Ranch y esas espadas las compré por internet esas son de polipropileno y pues eso es todo mi raza 16 001 y que y 10 1 17 y 8 1 ¡Suscríbete! 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 Estamos cerca del Grand Teton Entramos próximamente Podremos entrar a ver como es Para mostrarles Por lo pronto Les dejamos esta maravillosa Y hermosa vista Ánimo mi raza Así es mi raza Ya nos vamos Hasta aquí todo por hoy Espero que les hayan gustado Las tomas, los videos Gracias por estar Viendo siempre mis videos Recuerden que todos mis videos Tienen una finalidad Y la finalidad es Que ustedes salgan más De sus casas a hacer ejercicio A visitar lugares nuevos Sin tener miedo a Ay que voy a gastar mucho Que no sé qué No es cierto No gastas tanto Nomás gasolina Y si no quieres gastar gasolina Consíguete un compa O un hermano Que te acompañe Ponen juntos gasolina Se van Echan unos taquitos Unos sanduichitos Ahí leve Gastan la gasofa Caminan Esfuerzo físico de uno Es todo lo que necesita mi raza No necesiten más Entonces Sin más preámbulo Esto se acabó Espero que les haya gustado Y pues nunca pierdan su esencia Y vivan salvaje Ánimo mi raza A ver Di algo tu chavalón ¿Experiencia de este día? Ahorita que estuvo bien macizo Hicimos algo que Ahorita no creímos Ninguno de los dos que lo haríamos Tan rápido ¿Cuál es tu esencia? Esencia es ser salvaje Disfrutar la vida Y lo estamos haciendo Y eso es lo que estamos haciendo Eso es lo único que importa Adiós mi raza Los dejo esta Hermosa 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 vista Del parque Y de las montañas Grand Teton Ánimo Adiós Adiós